¿Qué es la jornada acumulada? Hay fundaciones que se dedican a esto y también iniciativa privada, o sea, personas individuales que les gusta ayudar y que por ellas mismas vienen a donar, a hacer donaciones, betes y a traer alegría a nuestros pequeños. Definitivamente no se puede explicar con palabras porque es una satisfacción inmensa ver cómo hay gente buena que viene sin ningún interés, simplemente a una sonrisa. O sea, ellos, nosotros, al igual que ellos, con una sonrisa somos polices de poder ver a los niños felices. Con eso no tiene precio, no tiene ningún, no, nada cambia, nadie cambiaría la sonrisa de un niño en este tipo de eventos. Quiero agradecer a todos los que vienen porque es sin ningún interés, es simplemente por satisfacción personal. Y quisiera invitar a todos en el Día del Niño a este tipo de eventos que atraigan a sus niños a convivir con nuestros niños. Y también el 6 de enero hacemos un tipo de evento de Reyes Magos en el cual también se suman muchísimas personas y pues invitarlos, invitarlos a todos los que quieran. Nuestros niños necesitan una sonrisa, necesitan amor y agradecerles e invitarlos porque es algo que no tiene precio, como yo decía.